Óscar Antón, podríamos hacer las manos. Por encontrar afiliación partidaria, el Tribunal Supremo Electoral rechazó 9.034 propuestas de integrantes a juntas receptoras de votos que enviaron los partidos al organismo colegiado. En total recibieron 79.661 propuestas, de las que aceptaron 70.627. Todos los partidos políticos presentaron propuestas que tenían afiliación verdadera, estos fueron excluidos. Ahora, si los partidos cuando se les notifica de que deben que sustituirlos, no tienen gente que los sustituya, entonces el Tribunal va a tener que ocupar el sorteo para escoger a los que van a sustituir esas propuestas. La integración de las juntas receptoras de votos está regulada en los artículos 99 y 101 del Código Electoral. En 2015, la Sala de lo Constitucional ordenó que los miembros de los organismos electorales temporales no debían tener afiliación a partidos políticos. De acuerdo a organizaciones, la razón detrás de que los integrantes de las juntas receptoras de votos no tengan afiliación partidaria es que no haya conflicto de interés. Se requiere que esa labor la desempeñen personas que no tengan un interés directo en el resultado de la validación o no de un voto, de una papeleta. Y cuando decimos que no tengan interés directo nos referimos a que no sean miembros de un partido, porque si son miembros de un partido, tienen un interés directo en que los votos del contrincante sean anulados, no cuenten, y los votos de su partido sí cuenten, incluso aunque fueran inválidos. Aún cuando el organismo electoral debe garantizar la no afiliación partidaria de los integrantes de las juntas receptoras de votos, para Acción Ciudadana que las propuestas sigan saliendo de los partidos implica una relación indirecta entre estos. Ahí hay un problema de origen, que siempre se propone por partidos, entonces esto de alguna u otra manera hace un poco difícil que se dé una imparcialidad en un grado alto. Acá la solución que se hubiese buscado en aquel momento era por ejemplo dejar a las universidades para que ellas propusieran a las personas que iban a servir en mesa. Digamos, hacerlo con hora social para los estudiantes, por ejemplo. Para las elecciones de 2024 se instalarán 8.821 juntas receptoras de votos en todo el país. Para El Noticiero, Raquel Herrera.